Un hermoso y lindo viernes. Bueno, hemos llevado al final de este hermoso estudio que llevó por nombre Un Día en el Ministerio de Jesús. Un día solamente. Lo que Dios puede hacer con un día que nosotros le dediquemos. La obra que Él puede hacer en nosotros y a veces no en nosotros, en la familia. La obra que Él puede hacer con la iglesia, cuando la iglesia se entrega en ese día a adorar las cosas de Dios y no las cosas individuales. Hacer la voluntad de Dios de acuerdo, en realidad, a la voluntad del cielo. Entonces, mi hermano, hoy, podemos decir que resumiendo este estudio, en realidad, vamos a sacar mucho beneficio de esas bendiciones que el cielo nos da. Por eso, en esta hora, lo que vamos a hacer es simplemente dar un resumen de lo que nos habló esta Escuela Sabática. Pastor, pues bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarme en este resumen. Vamos a ir a la oración y vamos a pedirle al Señor en esta oración. Bendito Padre Santo, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de poder compartir el estudio de la Escuela Sabática, que es tu bendita palabra, Señor. Gracias. Estamos a punto de finalizar, Señor. Te pedimos, te rogamos que al cerrar este estudio, Señor, que nos permites meditar en todo lo que te dijo Cristo Jesús ha hecho por nosotros, Padre Santo, y en todo lo que hará. Pedimos que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro Guía y nuestro Ayudador. Y que si tu voluntad es, Señor, y tú quieres, para la próxima semana nos permites otra vez estar aquí en este estudio, Señor, compartiendo el estudio de tu bendita palabra. Te lo pedimos, te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Interesante, Pastor, ¿verdad? Un día en el ministerio de Jesús, el versículo y lo encontramos en Marcos 1, 17, que dice, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres para el día, para el día domingo. El tema se llamó Sígueme. Interesante, lo pudimos ver en Marcos capítulo 16, 1, 16 al 20, el lunes, se llamó Inolvidable Servicio de Adoración. Marcos 1, 21 al 28, para el día martes, lo vimos la más misterio, dice, más misterio sabático. El versículo y lo encontramos en Marcos 1, 29 al 34. Y miércoles, el secreto del ministerio de Jesús, Marcos 1, 35 al 39. Y para el día jueves, puedes guardar un secreto, Marcos 1, 40 al 45. Interesante, la lección estuvo preciosa, maravillosa, es toda la lección. Interesante, pero de entrada, pastor, vamos a invitar a los hermanos a que nos aconsejan compañeros para esta semana que viene, que se va a llamar Controversias, la lección 3. Les invitamos a los hermanos que, si usted tiene su lección, Escuela Sabática, léala, léala para que usted pueda entender. Y a los que no tiene, a los que no lo pueden conseguir, síganos a través de nuestras, de las redes sociales, a través de nuestro canal. Y si usted no la tiene y le quiere, y desearía obtenerla, llama al ministerio, a nuestro ministerio, ahí nuestras, nuestras secretarias, nuestras hermanas, le estarán colaborando muy contentamente y amablemente. Pastor. Gracias, pastor Raúl. Bueno, lo que podemos concluir es que lo que fue el libro de Marcos capítulo 1 se partió en esta semana en cinco partes y nada más fue del versículo 16 al versículo 45. Esos versículos de ese capítulo se dividieron en cinco partes, en las cuales ya el pastor las mencionó y estuvimos analizando esas cinco partes de esas citas de Marcos. y podemos ir concluyendo. Yo voy a concluir con lo que me gusta, con lo que en verdad creo yo que es el Espíritu de Dios que también nos habla. Y es sobre estas citas. Quizás no me voy a detener mucho en hacer algún comentario de estas citas o palabras que tenemos sobre el Espíritu de profecía. A ver si podemos ver la primera. Y esta primera, en realidad, vamos a entender de que es lo que el Señor en sí o la sierva del Señor nos está hablando. Miren, el deseado de toda la gente nos dice, Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Esta era la obra del Cristo. Y era muy avanzada la noche, cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Después de la iglesia hizo su sanación, se fue a la casa de Simón y allá la gente después de ponerse el sol fue. Y el Señor inició en las primeras horas del primer día de la semana a sanar a todo aquel doliente que iba. Pero había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Estaba cansadito, sí. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, o sea, durmiendo, el Salvador levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nos ha demostrado y nos enseña y aprendimos en esta semana de que si Jesús tuvo la necesidad de orar, ¿quién somos nosotros para decir, pues, yo estoy bien con Dios y ya aprendí mucho de Dios? Así es de que ¿para qué le pido? ¿Para qué oro? ¿Para qué me comunico con Él? ¿Para qué hablo con Él? Si ya de todos modos yo ya estoy bien. Cuidado con esos pensamientos. Ahora miren esta otra cita, esta otra cita del mismo libro. Aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. Recuérdate que después del bautismo Jesús fue en sí, a través del Espíritu que vino a Él en su bautismo, conducido al desierto y tuvo ese enfrentamiento, pero como que no entendió este enemigo realmente que Jesús aún ahí lo había vencido. No, ahora lo busca en la ciudad. El diablo ejercía todo su poder para conservar el dominio sobre su víctima. ¿Y quién era su víctima? Cristo. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús, que era lo que no quería Satanás y no ha querido. Parecía que el torturado iba a fallecer en la lucha con el enemigo que había arruinado su viralidad, pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. O sea, Jesús tuvo el cuidado de que este espíritu no acabara con la vida de este individuo. Y sabes, mi hermano, eso es lo que siempre Cristo tiene cuidado. ¿Habrá endemoniados hoy? Sí los hay. Y si son libertados y son quedados con vida, porque es verdad, el espiritismo, el espíritu diabólico, a muchos se ha llevado, se ha arrastrado, los ha matado. ¿Por qué? Porque esta gente no quiere abrir su corazón a Cristo, no quiere entregarle su vida a Cristo, no quiere reconocer que hay alguien más poderoso que Satanás que les puede perseverar la vida para que den testimonio de la verdad en Cristo Jesús. Ahora mira, esta otra cita, esta otra cita, la vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y devoción a sí mismo, sino que trabajó con un esfuerzo persistente, ardiente, infatigable por la salvación de la perdida humanidad, desde el pesebre hasta el calvario. Siguió la senda de la abnegación y no procurar estar libre de tareas arduas, duros viajes y penosísimo cuidado y trabajo. Y dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿ves esas palabras que lo consolaban a Él, haciendo entender quién era Él y cuál era el propósito de haber sido enviado a esta tierra y haber sido hecho hombre como los hombres, con las tentaciones que el hombre tiene hacia Él? Por eso Satanás, aún los amigos de Satanás, como ese espíritu que estaba en este hombre, lo reconoció y le dijo, tú eres Cristo, tú eres el santo del cielo. O sea, allí se vio y se pudo escuchar que este ángel caído conocía a este hombre que estaba en la tierra, que él había estado en el cielo y que él era el maestro y comandante de ellos. Pero acá vinieron a querer engañar y están siguiendo engañando a muchos que no quieren reconocer lo que el Señor propuso y ha dispuesto para este tiempo final. Veamos este último mensaje que nos tiene el libro de profecía. Vamos a ver en realidad lo que nos dice a través de este escrito. Nos dice acá, bueno, creo que era la última que teníamos, no tenemos otra, pensé que había cuatro. Pero bueno, con esto, mis hermanos, pues podemos decir que el jugo le hemos sacado a este estudio. En realidad, que ver la obra de Dios, la obra que Cristo hizo y ese llamado que el Señor ha hecho. Sígueme. ¿Quién escuchará la voz del Señor? ¿Quién escuchará la voz de la palabra del Señor? Señor, aquellos que han escuchado en alguna ocasión, sígueme. Es dejar todo lo que hoy tenemos para seguir a Cristo. Esperando que esta semana sea de bendición para ti o haya sido de bendición para ti y para todos aquellos que te rodean. Un feliz y hermoso sábado anticipado y que el Señor me le bendiga grandemente. Bendición. Bendición.